Los Juegos Bonaerenses que estamos en la etapa de formar los seleccionados y bueno, esta vez vamos a trabajar sobre los seleccionados de voley y de handball. Están citados tanto, digamos, los referentes de cada disciplina como los chicos. A partir de las 9 de la mañana será el voley femenino. A las 11 de la mañana será el turno del voley masculino. A las 13 horas será el momento del handball femenino y después a las 15 horas el handball masculino. Así que bueno, vamos a tener actividad durante todo el fin de semana. Al aire libre se puede realizar la actividad, así que no va a haber ningún problema. Se trató o se eliminó prácticamente la etapa distrital. Directamente se va a un seleccionado y que los seleccionados compitan entre sí en un ajustado, digamos, regional que se va a realizar desde el 16 de agosto al 30 de septiembre. Así que todo esto ya está en la fecha, lo vamos a dar a conocer por prensa. Así que bueno, tenemos que definir cuáles son los equipos que nos van a representar, como te decía, tanto en masculino como en femenino. Son todas las categorías de menores, cadetes y juveniles. Así que bueno, solamente a todos ellos los invitamos, a quien quiera, a quien tenga ganas de participar, se sume a esta propuesta. Y bueno, seguramente será una preselección el día sábado y una selección dentro de unos días, porque si hay muchos chicos tampoco podemos seleccionar en un solo día. Se tratará quizás de hacer una preselección este fin de semana y dentro de una semanita quizás nos estemos juntando nuevamente. Justamente, los seleccionados tienen tiempo hasta el día 10 de julio para inscribirse. O sea, la inscripción de los deportes individuales ya cerró. Los deportes de conjunto, como es este caso, están cerrando el día 10 de julio para anotarlos. Así que no se hagan problema, quien no esté anotado no necesita una inscripción previa. Seguramente, si quedan preseleccionados y seleccionados, se les va a dar una planilla de salud como todos los años.